En el marco de las actividades que desarrolla la Asociación Academia Superior de Taekwondo, se destaca el desfile de un nutrido grupo de alumnos de la disciplina pertenecientes al Club de Regatas Corrientes, enmarcado en los actos celebratorios de un nuevo aniversario de la independencia argentina. Cabe destacar que los taekwondistas regatenses, encabezados por el titular de la asociación, Master Jorge de Marchi, fueron parte de los más de 300 alumnos e instructores que desfilaron una vez más representando al deporte correntino. Las imponentes columnas formadas por los alumnos e instructores le aportaron brillo al desfile, que contó con la participación de numerosas escuelas y colegios, además de representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La abanderada fue la campeona mundial Laura Peracelli, escoltada por los mundialistas Marcos Luján y Leonardo Cerulo, todos del Club de Regatas Corrientes. Sobre el final de este informe le contamos que en los últimos días, el titular de la asociación, junto a los instructores mayores, concretaron exámenes de graduación en las filiales de los clubes regata y esportivo, además de la Escuela 345 del Barrio Laguna Seca en esta capital. Hicieron lo propio en Santo Tomé y Alvear en el interior provincial y se trasladaron con similares actividades a Charate y Gancedo en la provincia del Chaco. Este sábado 19, la cita es en la ciudad de Posadas Misiones, en oportunidad de un nuevo torneo regional.